Si quieres ver el partido en vivo y no perderte de ningún gol, no olvides comentar, suscribirte y ir a la descripción del video, y ahí te dejaré un enlace donde podrás ver el partido en vivo. Toluca contra Pumas en vivo, horario y donde ver por TV, el partido del repechaje de la Liga MX de la apertura 2021. Últimas noticias de los juegos de repechaje por el boletón a Liguilla. Toluca y Pumas protagonizaron uno de los partidos de pronóstico reservado en el repechaje, el cual se jugará este domingo a las 17 horas en las canchas del Estadio Nemesio X. Los Diablos Rojos no cerraron bien el torneo regular y llegan con una racha nada envidiable de 8 partidos sin ganar, por lo que tendrán que cambiar el chip para intentar dejar esa inconsciencia de lado y hacerse de un lugar en la Liguilla por el título. El equipo de Hernán Cristante terminó en sexto lugar con 24 puntos, gracias a 6 partidos ganados, 6 empatados y 5 perdidos, con 22 goles a favor y 22 en contra. La ventaja que tendrían es que el duelo se disputará en casa, con el apoyo de su gente, aunque como los números lo indican, el infierno no ha pesado como en otras ocasiones, así que necesitarán más que eso para salir triunfadores. Pumas tampoco hizo un buen torneo, pero llegan a este duelo con el ánimo por las nubes, tras meterse a la repesca con tanzonada voltereta de 4 a 3 contra Cruz Azul, con lo que se instalaron en el lugar número 11 de la tabla con 21 puntos, producto de 5 triunfos, 6 empates y 6 tropiezos, con 17 goles a favor y 23 en contra. Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 7 de la apertura 2021, con la victoria para los Escarlatas de 2 a 1.